Hola, mi nombre es Tania Romero, soy de Coyoacán. Pues Apapacho nace por la necesidad de, después de un tiempo de probar todas las delicias ecuatorianas, poder probar la comida casera de México, algo muy tradicional, si se quiere, sencillo, pero con sabores de allá. El Apapacho está ubicado al norte de la ciudad, en las calles Vasco de Conteras y Abelardo Moncayo, sector Colegio San Gabriel. ¡Gracias!